¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? En esta ocasión quería compartir con ustedes el número 258 del mes de octubre de revista El Pato, donde gentilmente y como hace muchísimos años, publica una nota de kayak fishing, en este caso de pesca de corvinas rubias. La corvina rubia normalmente se activa a partir del mes de octubre, fines de septiembre, digamos comienzo de la primavera, hasta el mes de marzo o abril, aunque como habrán visto en algún videito nuestro, en pleno invierno hemos capturado algún ejemplar. Pero en la generalidad de los casos, digamos desde el principio de primavera hasta fines de otoño, frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica, podemos dar con esta especie. En este ejemplar titulé la nota como rubias de la Bristol. ¿Dirán por qué rubias de la Bristol? Porque las pescamos justo frente a la playa Bristol, entrando por el Torreón del Monje, ahí tenemos un acceso vehicular bastante cómodo, aunque los amigos que quieran hacer esta pesca durante los meses de verano, no sé si está habilitado ese sector para el ingreso vehicular. Es complicado estacionar en verano en ese sector porque son las playas más populares de la ciudad de Mar del Plata y está lleno de turistas. Es un lugar piola para entrar, estamos protegidos por una escollera de piedra que frena un poco la rompiente, entonces con nuestros callas podemos acceder en muchas ocasiones, tal vez en otras playas es más complicado, que son más abiertas, pero ahí protegidos vamos a tener muchas posibilidades de ingresar sin problemas. Acá en la nota, es una nota bastante amplia, que fuimos con mi amigo Fabián Mateo en esa oportunidad, habrán visto parte de las imágenes en video, ahí sale un lugar de pesca que lo encontramos a 250 metros de la costa, justo frente a Playa Bristol, en cercanías al Club de Pesca, es una nota bastante extensa, recomiendo a los muchachos que les gusta el Cajat Fishing, comprar este número porque siempre es interesante los aportes que nosotros realizamos sobre esta modalidad. La corvina rubia es un animal que va comiendo en los fondos, en busca fundamentalmente de pequeños crustáceos, mejillones, lombriz de mar, y es importante dar con una zona de pedregal, ahí como dije anteriormente a 250 metros de la costa, entrando por el torreón, encontramos un lindo punto, cuya profundidad ronda los 4 o 5 metros, también es buena zona para la pesca de brótolas. Llevamos equipos de la marca Flander, cañas de 1 metro 96 y 2 metros 10, modelos que siempre los presento en cada salida de pesca, es una pesca, la de la corvina rubia, bastante sencilla, no necesitamos mucha sofisticación de equipos, riles rotativos, frontal, depende un poco el gusto de cada pescador, con qué riles se siente mejor en la acción de pesca. Líneas de 2 anzuelos, puede ser de 1 anzuelo, 3 ceros, 2 ceros, como siempre les digo, yo utilizo el pata larga, porque me gusta encarnar en tiras la anchovita fresca, también podemos hacer el famoso sanguichito con un camarón, o en este caso utilizamos langostino pelado, fresco y pelado. Plomadas de 75 gramos, andan bien, no hay grandes correntadas en ese sector, así que con un plomito de ese peso, no vamos a tener inconvenientes. El pique de la corvina, normalmente es un toquecito, uno vamos a percibir ahí en la caña, hacemos una pesca vertical, y el toque por ahí es suave, y una vez que la misma tomó la carnada, corre de una manera bastante violenta, es importante y lindo, diría yo, poder afinar los equipos, las cañas que les estaba mencionando son livianas, lo podemos sentir, pero de una manera bastante linda, porque imagínense que el animal pica a 4 metros de la punta de nuestra caña, y mantiene toda su energía y vitalidad, y bueno, la primera corrida que ejercen es bastante violenta, y debemos trabajar un poco el freno, la estrella del río, para que no ocasione algún corte en el nylon, ya que normalmente, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo nylon de 0.40, 0.45, que lo resiste perfectamente, pero si tenemos nylon más fino, puede llegar a producirse un corte. Las corvinas normalmente se encuentran en cardumen, es bastante factible dar con una pesca seguida, quiero decir, al estar acardumada, por ahí en cuestión de una hora o dos horas, podemos levantar 15 ejemplares o 20, depende, o si es muy esporádico, tal vez conviene mover hasta encontrarlas acardumadas. En ese punto de pesca, como dije, también está bueno para la brótola, La brótola, a mi parecer, es un pez exquisito, para prepararlo de diferentes formas. La pescadilla, también podemos dar con esa especie, aunque diría que es una zona más de corvina. No descartemos dar con un buen cardumen de pescadilla, porque este pez se mueve en banda, diría, por diferentes zonas, ahí en esos mismos pedregales, donde se alimenta la corvina rubia. Los ejemplares que podemos capturar en peso, varían desde el kilo a los tres kilos, como algo ya importante. No se dan las grandes corvinas que podemos pescar en la zona de San Blas, de seis kilos, siete kilos, ocho kilos. Es muy raro pescar en las costas de Mar del Plata de ese porte, de un porte tan grande y tan lindo. Pero igual, con equipos sutiles, diría, nos va a ofrecer unas sensaciones excelentes y muy recomendables que lo practiquen con equipos livianos. Y apostando un poquito más a las sensaciones, armar un equipo con una canita de fly, con un micro reel, es algo alucinante lo que podemos llegar a sentir en esta pesca. Para ir finalizando, quien pueda tener el número del pato, número 258 de octubre, están ya en todos los kioscos del país. La verdad que agradezco a los directivos del pato porque siempre apoyan esta actividad del kayak fishing, permitiéndonos publicar notas de esta hermosa actividad. Así que solo quería comentarles el tema de la nota en la revista. Quedo, como siempre, a disposición si quieren charlar sobre la pesca de la corvina rubia. Es una pesca muy linda para realizar y sencilla. Así que cualquier duda o consulta, me escriben acá en mi canal de YouTube. Andamos un poco ausentes en el tema de pesca en kayak. Últimamente yo estoy con algunos temas laborales a full y familiares también y no encuentro un hueco para poder mojar el kayak. Pero pienso que ya a partir de este mes vamos a buscar la luz o la ventanita para mandarnos con el kayak y realizar una linda nota de kayak fishing. Así que nada más y nos veremos, como siempre, en el próximo videito. ¡Gracias!